2. Postes de cemento averiados por el tiempo y postes de madera semidestruidos por el sol y la lluvia se han convertido en un peligro para la vida de peatones en muchas ciudades del país. La Defensoría del Pueblo visitó 42 municipios de 12 departamentos. En el solo departamento de Boyacá encontraron 2.193 postes a punto de caer. En Cartagena hallaron postes averiados que sostienen cables de alta tensión ubicados en el interior de residencias de invasión. En Barranquilla, en Valledupar, en Río Hacha, hallaron postes con instalaciones eléctricas en medio de comunidades. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora, lanzará mañana una alerta para que las alcaldías y las empresas de energía eléctrica tomen las medidas necesarias. La Defensoría pedirá tanto al Ministerio de Minas como a la Superintendencia de Servicios que adopten un plan de choque con medidas para contener el peligro.